Bueno, mi inicio en el motocross fue hace unos muy buenos años, ya 29 años, yo siempre he dicho que lo traje en el ADN, porque mi padre lleva muchos años siendo directivo de la FEDEMOTO y un buen día, él tenía en Cali un negocio de cuatrimotos y motos, y a escondidas de todos, tomé una moto que había allá, la manejé, tenía 8 añitos, y mi papá vio algo en mí en ese momento, y dijo aquí, ¿qué pasa? Nada a nadie le ha enseñado a manejar moto, y creo que ese fue el momento importante y clave de mi carrera, porque ahí descubrí una pasión que no sabía que tenía, y comencé ese proceso de entender bien el deporte, aun cuando era un deporte no convencional y aun más para las mujeres. Fue muy complejo y todavía sí que siento complejo, el motocross, que es el deporte que inicié, es un deporte totalmente costoso, competir en Colombia es muy costoso, no solo competir, poder entrenar, poder dar buenos resultados, sin embargo, siento que en todo el tiempo fue una perseverancia y fue una lucha, y siempre le doy el crédito a mi papá, mi papá fue el que presentaba las propuestas en ese momento, pues impresas a todas las marcas para que me apoyaran, ya después con el auge de las redes sociales, pues tenemos una ayuda extra en visibilidad, pero sí fue muy difícil el poder entrenar, tener las motos adecuadas, tener mecánico, poder ir a todas las carreras, es muy complicado, pero siento que eran más las ganas, más la pasión y la perseverancia que le metimos en equipo, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, para poder seguir en el deporte y poder crecer en él también. En mi caso, y siento que soy muy afortunada porque estoy viviendo de mi pasión, pero para nadie es un secreto que el deportista en Colombia no vive totalmente de su deporte, sino de todo lo que hay alrededor de, de las campañas que puedas hacer, de los patrocinios que puedas tener, entonces realmente yo sí digo, vivir del deporte cuesta, pero si uno logra encontrar ese punto, en mi caso yo encontré, no solo en las competencias, sino en enseñar, y todo eso empezó a generar algo que para mí se volvió mi proyecto de vida, y fue cuando creé Más Mujeres en Moto, donde comencé a dar esa visibilidad y a dar ese conocimiento a todas las niñas y mujeres y en general a las personas, para que conocían el deporte, no fuera un deporte como tan lejano, y para que en últimas también quitáramos como ese paradigma de que las niñas y las mujeres no podían hacer este deporte. Más Mujeres en Moto surge de la necesidad de visibilizar a las mujeres, que en algún momento en mi caso yo me sentí un poco extraña, un poco diferente, y que ahora quiero que sea algo más natural. Entonces en últimas, Más Mujeres en Moto busca es enseñar a través de las motos cómo podemos empoderarnos, cómo podemos tener disciplina en un deporte, y no solo eso, cómo podemos vencer los miedos que tenemos desde chiquita a ahorita cuando seamos adolescentes y grandes. En este momento tenemos nuestra principal en Bogotá, donde doy enseñanza, donde proporciono las motos, las uniformes, la clase personalizada conmigo, pero también tenemos gira por Colombia, tenemos gira en Cali, en Medellín, todas las personas tienen acceso. Tenemos el apoyo de grandes empresas que hacen parte de todo este movimiento, también le llamamos. Entonces buscamos que las empresas o los aliados nuestros, en este momento tenemos unos grandes aliados como son el Banco de Bogotá, Móvil Uno, Inducascos, Onda, que son marcas que creen en la mujer. Y creo que eso es muy clave y muy importante porque están alineados con nuestro mensaje. Bueno, yo siempre he dicho que para manejar moto rápido no es difícil, de hecho es muy fácil, pero sin duda el tema del estereotipo es un tema que hay que seguirlo trabajando, sin irse al extremo, vuelvo y digo, pero siento que puede ser mucho más difícil romper ese estereotipo. Lo estamos haciendo y por eso las marcas aliadas son las que nos están ayudando a amplificar el mensaje y a llegar a más personas, porque estamos dando ese mensaje en últimas, ¿sabes? Que las mujeres tenemos mucho por dar, igual que los hombres, y que podemos estar en diferentes áreas y desempeñarnos como líderes, como empresarias, como deportistas, y creo que todo eso es muy valioso para que lo sigamos amplificando y lo sigamos visibilizando. Te cuento que este año cumplí uno de mis sueños que tenía desde hace mucho rato cuando comencé a enseñar, era certificarme como piloto, como instructora en Brasil. Acabamos de llegar de Brasil, tuvimos una experiencia increíble, donde aprendimos muchísimo, nos traemos muchísima información y siento que esa experiencia nosotros nos trajo acá para nosotros traer todas las herramientas, porque mi sueño grande que tengo en este momento es tener las escuelas bien fortalecidas en las diferentes ciudades de Colombia, en Cali, en Medellín, ahorita en Bogotá. Próximamente, no puedo contar mucho, pero vamos a tener algo muy interesante enfocado a la escuela y a las mujeres. Y también tengo más sueños y es poder llevar esto a Latinoamérica. Me encantaría poder tener toda esta experiencia de las mujeres y llevarlo a todo el mundo, porque en últimas esto se trata también de crear comunidad y de empoderar a todas las mujeres del mundo. Esos son mis grandes sueños y estamos trabajando también para eso. Gracias a ustedes por este espacio.